Con sentimientos venidos, esto que viene diciendo la voz de Silo Casimiro ¡Ven y gozá! ¡Mendiroso! ¡Traicionero! Y de nuevo han jugado con vidrio Y de nuevo sufrió mi corazón Y mis ojos lloraban en el débil Que a otra le dabas tu amor Que a otra le dabas tu amor ¡Mendiroso! ¡Traicionero! ¡Te engañaste con tu beso y te fuiste! ¡Mendiroso! ¡Traicionero! ¡Fuiste malo con mi pobre corazón! ¡Mendiroso! ¡Traicionero! ¡Me engañaste con tu beso y te fuiste! ¡Mendiroso! ¡Traicionero! ¡Fuiste malo con mi pobre corazón! ¡Fuiste malo con mi pobre corazón! ¡Haz un elemento appe rumors! ¡Fuiste malo con mi pobre corazón! Y creí tener la vida perfecta Si hay sentimientos juveniles, habrá muchas, pero nunca igualada ¡Gonzón! Creí que eres la mitad perfecta y el hombre que amaba En una noche de locura, mil veces en tus brazos me entregué Era mi agua, mi aire, un calor y también mi alimento Y muchas veces mi felicidad y nunca el sufrimiento Y lo vi con ella, con la doña de su vida La cometa de gran juro, amor eterno, eterno, eterno La mitad perfecta que tenía de mi vida Tomado de lavado, de su esposa se marchó Hoy sufro, hoy sufro Hoy sufro, hoy sufro Seguimos, 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 seguimos Seguro en ese marido Silvia Y sentineto juveniles Yo voy recorriendo todo Buenos Aires No te culpo, no te culpo, es mi destino En mi pecho, un corazón herido Que de pronto, que de pronto, que de pronto, que de pronto, una herida en mi pecho Y que darle Para todos los corazones heridos Con sabor Y que darle